Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les presento la guía para comprar, descargar, instalar y activar EFU Studio 21 para Windows o Mac OS. Antes de comenzar, no olviden darle pulga arriba, no olviden suscribirse, activar todas las notificaciones y no olviden comentar qué tal les pareció este video. Y claro, si tienen alguna duda o pregunta. Continuamos. Excelente. Esta guía está constituida por cinco pasos diferentes. El primero es la selección de la edición de EFU Studio. Les voy a dejar el link para cada paso para que lo puedan acceder en caso de que sí se requiera uno. Muy bien, ahorita tenemos descuento hasta el 1 de enero 2023, donde la edición Producer Edition de 200 dólares la rebajan a 149 y la de All Pugins Edition de 499, o sea 500 a 400 o específicamente 399. Son básicamente las dos ediciones más populares teniendo en medio pues la Signature Bundle, que esta actualmente no tiene descuento. Ahora bien, aparte del precio, ¿cómo puedes tú saber cuál versión es para ti o cuál es la ideal? En primer lugar, la EFU Studio Free Edition no la recomiendo para nada. ¿Por qué? No tiene audio clips, no puedes usar audio clips y no puedes grabar. Algo que es muy vital para trabajar dentro de EFU Studio. Para mí, yo inmediatamente me voy mínimo mínimo la Producer Edition. Es la que les recomendaría. Y si ustedes quieren crear algún tipo de contenido y subirlo a YouTube, van a tener que comprar sí o sí la Producer Edition, que es la que te permite hacer eso. Ahora bien, ¿cómo tú sabes qué tiene cada versión? Nos vamos a ir aquí donde dice Compare All Edition o comparar todas las ediciones y nos va a salir lo siguiente. Ahora, aquí nos sale como un pequeño overview. Este es como un pequeño, no sé, como una vista general que nos permite ver así generalizado todo. Por ejemplo, quién trae más instrumentos y efectos, quién cuenta con grabación de audio, audio clips, entre otras cosas. Pueden revisar inmediatamente. Yo recomiendo revisar esto primero para que vean más o menos qué trae cada versión de manera general, pero después, cuando quieran saber algo más específico, simplemente se van un poquito más abajo. El punto negro que aparece aquí significa que está incluido y cuando aparece, bueno, aquí por lo menos aparece blanco y negro, quiere decir que en efectos, por ejemplo, la versión Producer Edition, pues no tiene todos los efectos. Y si ponemos aquí el mouse, el cursor, nos dice Partly Included, que significa parcialmente incluido. Quiere decir que no tiene todos los efectos. Y bueno, es la Producer Edition. Ya si nos vamos a la All Plugins, pues tiene todo, ¿no? Entonces, aquí es donde tú tienes que ver, digamos, ah, bueno, pues yo quiero ver qué efectos trae cada versión. Muy bien, le vas a dar al símbolo de más de acá y aquí puedes ver qué efectos se incluyen, ¿ok? Podemos ver, por ejemplo, que a comparación de la Fruity y la Producer Edition, digamos, aquí la Producer sí tiene Maximus y tiene Multiband Delay. Es el nuevo plugin que sacaron en F221. Y podemos ver que la Fruity Edition no tiene, aparte de otras cosas más que no tiene. Entonces, de esta forma, vete comparando cada uno. Al igual, aquí están los instrumentos, que incluye cada uno. Y en la parte visual también. Entonces, de esta forma, tú investiga inmediatamente. Si ustedes me preguntan, Eric, ¿cuál le recomiendas? Inmediatamente, la versión más económica y la más accesible es la Producer Edition. Recomiendo que compren esta. Y si a futuro quieren actualizarse la Signature o la All Plugins, ustedes solamente tienen que pagar la diferencia de cualquier versión que ustedes compren. Obviamente, excepto la última. Cualquiera de la que sea la Fruity, Producer o Signature, ustedes pueden luego actualizarse simplemente pagando la diferencia. La licencia de Fustudio la van a poder utilizar en cualquier computadora que ustedes tengan. No hay límite de computadoras donde tú lo puedes activar siempre y cuando tú seas el único usuario que esté utilizando Fustudio. Es decir, no se permite compartir licencias. Muy bien, para este ejemplo, simplemente le vamos a dar Añadir al carrito Add to Cart aquí y nos va a aparecer esta ventana. Entonces, nada más le vamos a dar donde dice Continue to Checkout y nos va a salir lo siguiente. Aquí nos va a aparecer Eres nuevo cliente, New Customer o ya tienes una cuenta. Si tú eres la primera vez que vas a comprar Fustudio y no tienes cuenta, entonces simplemente aquí tienes que llenar tu información y si ya tienes cuenta, solamente darle aquí donde dice Login. De igual forma, les voy a dejar en la descripción un link donde ustedes pueden crear su cuenta aparte sin que compren Fustudio por cualquier cosa. Yo sé porque cuando recién entras a la página de Fustudio no se encuentra esa sección donde dice Crear tu cuenta. Solamente dice Sign In, o sea, entrar a tu cuenta que ya tengas. Muchos piensan que no se puede hacer una cuenta dentro de Fustudio simplemente porque no la encuentran inmediatamente. De hecho, la solución es muy sencilla. Simplemente hay que poner Image Line en Internet y Create Account, Crear cuenta y van a ver que el primer link que sale dice Sign Up Image Line y aquí te puedes crear tu cuenta. Esto es en caso de que ustedes lo quieran hacer. Aparte, les voy a dejar link en la descripción. Bien, en este ejemplo yo voy a poner pues nombres random. Voy a utilizar un correo que utilizo para hacer este tipo de pruebas de plugins y que esto que lo otro para los tutoriales para mostrarles, por ejemplo, que eres un nuevo cliente, pues qué es lo que tienes que hacer, que es muy sencillo. Voy a nada más poner tu correo, pones tu nombre, luego ponemos el país. Yo radico en México, así que voy a seleccionar México, luego el estado. Yo radico ahorita en Jalisco y vamos a poner alguna contraseña. No importa ahorita que me parezca débil. Yo sí le recomiendo poner una contraseña fuerte, pero para este ejemplo yo no necesito esta cuenta. Confirmamos que tenemos más de 16 años y acepto, bueno, esto si ya ustedes quieren recibir e-mails o cualquier noticia de Fustudio. Si ustedes son menores de 16 años, sí pueden adquirir Fustudio, pero tal vez lo van a tener que hacer a través de su padre, su madre o alguien que sea adulto que les pueda prestar sus datos bancarios, les pueda permitir comprar Fustudio. De igual forma, ustedes registran a su nombre la licencia. Para mayor información, pueden checar los términos de uso justamente aquí, ¿sale? No quiero hablar de más ni equivocarme, así que yo les dejo para que lo consulten. Es bastante información, pero lo pueden hacer si gustan. Le vamos a dar que no soy un robot, le damos continuar. Excelente. Ahora nos pasa al método de pago. Entonces podemos escoger tarjeta de débito o crédito, Visa, Mastercard, American Express, Discover, la típica, ¿no? Luego podemos utilizar PayPal o podemos utilizar otro. Dentro de otro, tenemos otras opciones como Apple Pay, Union Pay, y el Virtual Cash. Esto es el mismo dinero que maneja ImageLine. Esto es por algún, tal vez un concurso o algo que hayas ganado con ellos. Te pueden dar este dinerito que lo vas a poder utilizar. Y también puedes hacer transferencias de banco. Cuando selecciones tu opción, si tú tienes algún código, aparte un cupón, lo que sea, le das aquí, lo escribes y le das validar el cupón, se te va a descontar y listo. Entonces el único paso que hace falta es darle continuar al checkout y se te va a abrir toda la información en una página nueva, dependiendo de lo que hayas seleccionado. Ahí sí, aquí ya no puedo continuar porque pues no voy a gastar en comprar un EFU Studio para mostrarles. Pero les aseguro que es básicamente lo mismo que en cualquier otra página cuando ustedes compran algo online. Esta página que yo les estoy mostrando es la página oficial de EFU Studio. O sea que hay personas que casi no compran internet o tal vez sea su primera compra. Aquí no hay estafas, son simplemente ellos mismos, no hay nadie que esté interfiriendo como un tercero aquí, ¿sale? Siempre les voy a pasar a ustedes las páginas oficiales para que hagan sus transacciones. Ahora, ha habido casos que cuando tú pagas tu EFU Studio, ¿qué es lo que va a suceder después? Te va a salir un mensaje de confirmación de que gracias por tu orden, la típica, te van a mandar un correo donde te va a decir que han recibido tu pago, lo están procesando y después cuando ya esté todo bien, te van a dar básicamente la confirmación de tu licencia EFU Studio. Cuando ya esté todo eso confirmado, vamos a pasar al siguiente paso de la descarga EFU Studio que te puede salir el link directamente en el correo que te manden o simplemente aquí en la página que les estoy mostrando, vamos aquí donde dice Download o Descargar y vamos a descargar la versión que sea de su sistema operativo, Windows o Mac OS. Ahorita yo estoy haciendo este video en una laptop MacBook Pro, le voy a dar Descargar y empieza a descargar aquí arriba, solamente tenemos que esperar a que se descargue para poder instalarlo. Muy bien, ya se descargó EFU Studio, le vamos a dar doble clic como cualquier otro archivo que instalamos en Windows o en Mac OS, doble clic, se abre este recuadro por lo menos en Mac, doble clic aquí para que empiece a instalarse le damos que sí, permitir, le damos continuar, 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 que estamos de acuerdo con los términos y condiciones, le damos instalar, yo la verdad lo dejo siempre la instalación en la carpeta predeterminada de siempre, escribimos el password en este caso si es que se lo piden, esto aplica más para Mac OS, esperamos a que escriba los archivos, una vez haya terminado la instalación le damos cerrar, cerramos aquí y cuando buscamos EFU Studio en nuestra lista de programas van a ver que ya me aparece EFU Studio, si ustedes se preguntan si pueden tener otra versión EFU Studio instalada al mismo tiempo, la verdad es que sí, pueden tener la 20, la 11, la 12, al mismo tiempo pueden tener la 21, ya ahora se separan las carpetas de instalación y no pasa nada, eso sí, yo siempre recomiendo que hagan una copia, digamos si ustedes están en una versión anterior, la 20, la 12, la 11 y quieren abrir sus proyectos en la 21, hagan una copia de esos proyectos y después con esos proyectos abren la 21 para que no haya ningún problema, también recomiendo que hagan un respaldo de la carpeta de Slice Beats donde se guarda todo su audio cortado y todas esas secciones dentro de las carpetas EFU Studio, esta carpeta la van a encontrar dentro de My PC si están en Windows o dentro de sus documentos si están en Mac OS, muy bien, ahora simplemente le damos Enter, entramos a EFU Studio, va a empezar a abrir y perfecto, hasta ahora ya pasamos la selección de edición, compra de edición de EFU Studio, descarga, instalación y ahora solamente queda activar EFU Studio, como lo activamos, le vamos a dar donde dice aquí ayuda o help y le damos acerca de o aquí puede decir about si lo tienen en inglés y aquí les va a aparecer un recuadrito que puede decir como unlock o abrir una ventana de desbloqueo si está en español, vamos a darle clic aquí y exactamente esto es lo que sale, va a salir EFU Studio está en modo trial o modo prueba, ustedes tienen que poner su correo electrónico de su cuenta de ImageLine, su contraseña y le dan desbloquear con cuenta y de ahí se desbloquea EFU Studio y ya quedó, obviamente tienen que poner el correo electrónico con la cuenta de ImageLine que ustedes compraron, si EFU Studio, básicamente es eso, una vez que le des desbloquear te van a mandar un código de verificación a tu correo que tienes que introducir aquí, esto es para mayor seguridad y esto es nuevo, antes no lo aplicaban, este es el código que me mandaron, le damos continuar y va a tener que reiniciar, se le va a dar reiniciar sin guardar y ya quedó, si volvemos a verificar si ya está desbloqueado, podemos ver que ya está desbloqueado, aquí me parece el nombre pues de mi cuenta, excelente, ahora ustedes saben cómo comprar, seleccionar la versión de EFU Studio, descargarla, instalarla y activarla, si tienen alguna duda o pregunta, déjenmela aquí abajo en los comentarios, no olviden suscribirse y activar todas las notificaciones para que no se pierdan los videos, yo soy Erick y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!